Agua Viva En mi mente vas grabada, como un recuerdo sagrado, como un tatuaje en el alma Agua Viva yo te canto, como no voy a cantarte, si eres mi gran estandarte, por donde quiera que ando En mi mente vas grabada, como un recuerdo sagrado, como un tatuaje en el alma Como quisiera que vuelvan, de nuevo los tiempos viejos y recorrer tus lugares Contemplando tus quebradas, y los bucos que regaban tus verdes cañaverales Llegar a la montañita, y ver sus aguas benditas que brotaban a raudales Como quisiera que vuelvan, de nuevo los tiempos viejos y recorrer tus lugares Contemplando tus quebradas, y los bucos que regaban tus verdes cañaverales Llegar a la montañita, y ver sus aguas benditas que brotaban a raudales Agua Viva yo te canto, mejor dicho lanzo un grito Por tus paisajes bonitos, que hoy están agonizantes De ti vivo enamorado, y traigo del pueblo bravo una exigencia en mi canto Agua Viva yo te canto, mejor dicho lanzo un grito Por tus paisajes bonitos, que hoy están agonizantes De ti vivo enamorado, y traigo del pueblo bravo una exigencia en mi canto Que al gigante Terepaipa, no le violen sus linteros, que le irrespetan su falda Que no invadan sus senderos, que se resguarden sus aguas, que a cambio nada nos pide Que allí nacen orgullosas, la matatomo y tabure Agua Blanca y Guamacile Agua Blanca y Guamacile Que al gigante Terepaipa, no le violen sus linteros, que le irrespetan su falda Que no invadan sus senderos, que no invadan sus senderos, que se resguarden sus aguas, que a cambio nada nos pide Que allí nacen orgullosas, la matatomo y tabure Agua Blanca y Guamacile Como la matatomo y tablas me iba gustando frases, que quiere Que allí nacen orgullosas, la matatomo y tabure Te iré las personas que a través de su falda Pedibón conクisadas Ya eran que la matatomo Es que estaba en la masa La matatomo y a través de su falda A través de este pasaje ahora quiero recordar Un rinconcito de Lara por ser mi tierra natal Allí tengo mi familia, también tengo a mi mamá Tengo todos mis amigos que los paso a saludar Ese caserio tan bello que yo les quiero nombrar Por nombre lleva agua viva a un pueblito sin igual Con el encanto sencillo de un romance tropical Cuando la tarde agoniza se mire en la inmensidad Gordeando a Cerro Manzano y a la ciudad capital Un crepúsculo dorado en las copas de un palmar Música Cuando llega un visitante es tu gente muy cordial Más hoy que tienes la gloria de ser pueblo artesanal Terepa y más Santa Rosa, Cabudare y la Piedad También la mata y las cuivas tu vecino de Acaval Cuando nos llega diciembre a parrandear y a gozar Luego la quema de Judas en tiempo de carnaval Y en el bello mes de junio tiene fiesta patronal Se escuchan los tamunangues en tu casa parroquial Y se miran las muchachas la más linda del lugar Pidiéndole a San Antonio librano de todo mal Música Guacharaca, guacharaca, guacharaca volantona Vamos juntos en un canto a pasear por nuestra zona Salimos desde Aguaviva, Culebrero y la Redoma Por Cabudare y la Mata, por Taravana y la Mora Los pinos y las acacias, la Fortuna Torellana A los tozos de Tabure los convido pa' que vamos Mi guacharaca, mi guacharaca, mi guacharaca Ay, 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 mi guacharaca Guacharaca, guacharaca, si de arisca con tu vuelo Para que vamos al taque, papelón y al palacero Por la guada y las tres topias pa' mi canto de primero El placer y el mayal en mis recuerdos los llevo La piedad con sus loceras y el calés que toca bueno Los rastrojos los menciono con un cariño sincero Mi guacharaca, mi guacharaca, mi guacharaca Ay, 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 mi guacharaca Este pájaro bellaco, bolo para el tamarindo Marchando hacia Coco el Mono, otro pueblito querido Desde San Juan, Colorado, buscando un nuevo destino Llegamos a la montaña, también a los naranjillos Bordeando por Terepaima, vamos hasta la morita Por Vallecito y la Cruz, por las cunas y las cuivas